Hola que tal damas y caballeros sean bienvenidos a este canal yo soy Gus Wacker y una vez más traemos un video demostrativo para todos ustedes estoy seguro que les va a encantar mucho este equipo ya que he dado cuenta que muchas personas buscan mucho los videos acerca de radiograbadoras en especial si son fabricadas por Sony es lo que más les gusta apreciar aquí en este canal bueno traemos no es la excepción traemos un equipo reproductor de discos compactos fabricado por Sony se trata de un sistema de audio personal que en mi opinión yo considero que supera ese concepto de audio personal es un equipo que fácilmente puede hacer bastante ruido en un salón en un espacio amplio el modelo correcto de este equipo fabricado por Sony es ZS-X1 reproductor de discos compactos con banda de radio AM-FM un diseño bastante atractivo, sport y bien ya pueden ver desde ahorita que las bocinas no son completamente oscuras, negras sino que también tienen el cono en color naranja, así como los distintivos que tiene ya ven al frente tenemos aquí la pantalla el display en color naranja y también en la parte superior hay ciertos distintivos que tiene en color naranja vemos también que en la parte superior nos indica que este equipo será compatible con discos de tipo grabables y regrabables ojo más no es compatible con discos mp3 dejamos bien aclarado esto porque de pronto hay personas que les encanta hacer cada tipo de experimento con los equipos o simplemente por hecho que son compatibles en este caso con mp3 y no es así discos grabados, originales y regrabables bien pues miren ahí están las bocinas son en tonalidad naranja lo cual lo hace ver bastante bastante atractivo y ahí está la otra también, muy suave en color naranja naranja con el centro en color oscuro la mayoría de los equipos vienen en color negro las bocinas pero en este caso es una excepción bien, trae su antena original aquí vemos que está en su lugar obviamente va a salir más, solamente quiero que vean aquí la punta que es así como un platillo, un disquito ok vamos a sacarlo todo, mira ahí está, es una antena que a pesar de que no es muy muy larga está entera, mira, está completa hasta acá va la antena, mira ok más o menos para que sean una idea vamos a abrir aquí la toma, mira bueno ya es todo lo que da ahí está, más o menos casi casi iría a medir lo que mide todo el equipo aproximadamente está en excelente condición, está perfecta la antena ok, no hay ningún problema por ello ahí está, la vamos a guardar y bueno esta parte que trae la marca del fabricante también te va a servir como su propia manija para llevarlo a cualquier lugar tiene esas cuatro patitas de goma perfectamente bien conservadas ok, el compartimento de pilas este compartimento de pilas voy a mencionar que tuvo indicios de haber sufrido cierto tipo de oxidación como que lo tuvieron sentado en alguna superficie o había algún metal que se oxidó y pues alcanzó a pintarse ya fue limpiado en la medida de lo posible lo mejor que se pudo ahí está el fondo en los espirales ahí está el otro espiral por allá al fondo se ve apenas ok, vamos a mostrar el número de serie de una vez para que vean que si es lo que se promete en la publicación 649 es la terminación del número de serie este equipo funciona con una alimentación de 9 volts y esos 9 volts pueden ser usando su adaptador de corriente directa o bien 6 pilas tipo D mejor conocidas como las baterías de linterna ok, esas linternas como de policía que traían las baterías esas 6 ok, 6 a 1.5 volts para sumar 9 volts en total en este caso este equipo lo vamos a hacer funcionar con su adaptador de corriente que ya está aquí en el tomacorriente mira es un adaptador original de Sony que a decir verdad está sobrado en lo que es amperaje ok, muchas personas dicen ok, 9 volts, consigo otro de 9 y ya con eso va a funcionar no es así tienes que asegurar que tenga la cantidad de amperaje correcto en este caso la salida es de 9 volts a 0.9 amperes casi casi es 1 amperes de salida lo cual es bastante bueno, es alto ok, entonces por ejemplo si tú consigues un adaptador de corriente directa de 9 volts pero en lugar de 0.9 es 200 miliamperes o 0.2 que es 0.A que es 200 miliamperes no alcanzarías a levantar este equipo ya que la potencia que maneja este equipo pues es bastante exigente y a decir verdad esta adaptadora de corriente que bueno si está siempre no es así como que muy chiquito ni tampoco muy grande pero si tiene cuerpo lo suficiente se siente en mano que es bastante robusto como para poder soportar las exigencias o los como vendría a ser el output la salida de estos equipos ok, entonces 9 volts a 0.90.9 amperes ok, entonces es un adaptador de corriente que fácilmente incluso hasta yo podría decir que le va a sobrar potencia ok bien, entonces siguiendo con este equipo por el costado derecho vamos a ver dos conexiones o dos puertos el primero es para nuestro adaptador de corriente directa y el segundo es una salida de audífonos de 3.5 milímetros vamos a poder sacar la señal de audio y conectarla a un sistema de bocinas externo a un amplificador lo que ustedes gusten ok o simplemente algunos audífonos que que sean alámbricos también ok bien, entonces este equipo también hay que mencionar porque a veces lo preguntan no cuenta con entrada de de audio line in este auxiliar nada de eso ok solamente salida de audífonos y bueno no más lo que es la banda AM FM el formato CD en los tipos de discos que ya mencioné ok al frente vemos este display y vamos a explicar un poquito que onda con esto de izquierda a derecha vemos el botón de encendido y le sigue lo que es el botón de display como quieres que se des como que se presenta la información de que forma quieres que se presente la información y también ese mismo botón es para confirmar el enter ok cuando vayas a programar ciertas pistas del CD o guardes estaciones ese también es para confirmar abajo sería lo que es el botón de banda ya sea seleccionar AM FM la radio igual cuando quieres escoger la radio si de pronto estás en CD presionas BAN y ya con eso vas a entrar a la radio ok del lado contrario al display lado derecho vamos a ver los controles de volumen y también el control bueno el botón de activación o desactivación del famoso megabass el famoso refuerzo de bajos de Sony ok que la verdad damas y caballeros este equipo está bastante pero bastante buenísimo en ese aspecto de el refuerzo de bajos pocos realmente modelos me ha tocado ver que tienen una presencia presencia real de bajos y este es uno de ellos ok vamos a ver también que en este display aparecen miren acá en la parte superior central vamos a ver el primero que dice bueno son dos LEDs este LED que dice Operating Battery y el segundo con las siglas ESP ok son dos LEDs que se van a iluminar el primero un color rojo indicando que está el equipo operando o encendido ok igual cuando lo tengas funcionando con baterías también se va a iluminar en rojo el segundo con las siglas ESP que quiere decir Electronic Shock Protection ese LED se va a dedicar o va a estar enfocado a lo que es avisar cuando la protección esté activa o esté apagada ok entonces prácticamente prácticamente esta sección del display en naranja nos va a servir para esas cuestiones ok visualizar nuestras estaciones de radio nuestros tracks el volumen etcétera etcétera ok vamos a ir a lo que son los controles en la parte superior derecha vamos a ir acá vamos a ir aquí y bueno ahí está controles de reproducción empezando con lo que es el playback pausa el stop cuando por ejemplo tú estás en radio estás escuchando la radio y quieres salirte en la radio y entrar a CD solamente con stop ya estás cambiando ok y vamos a ver lo que es adelantar retrasar tracks si estás en radio también te va a servir para avanzar o retras retroceder en las estaciones que tú hayas guardado ok si quieres ir de poco a poco o manualmente ok con los botones de arriba abajo ok y este botón que está aquí en modo nos va a servir para seleccionar si estás en radio escoger por ejemplo modo FM estéreo o FM monoaural ok si por ejemplo tú estás reproduciendo un disco antes de reproducirlo tú puedes cambiar el modo si quieres modo aleatorio modo con repetición programado etcétera etcétera ok y este otro que está aquí con las siglas ESP que ya dijimos que es Electronic Skip Protection eso va a ser para activar o desactivar la protección electrónica antiimpactos que bien se ha dicho de paso esa protección electrónica es por cierto tiempo ok no es permanente como la Skip Protection y a lo que me refiero es de que por ejemplo el equipo cuando la protección electrónica antiimpactos está activa puede recibir impactos sacudidas y la música no se deberá interrumpir sin embargo si los movimientos bruscos o las vibraciones los golpes los impactos son constantes es decir está recibiendo constantemente impactos va a llegar un punto en que esa protección electrónica antiimpactos se va a interrumpir se va a agotar y se va a interrumpir la música ok en varios dispositivos que son por ejemplo reproductores de CD portátiles te mencionan electronic Skip Protection por 45 segundos o por 30 segundos por 25 por etc etc entonces tiene un cierto tiempo de duración y por ejemplo si recibe un impacto un impacto espontáneo de repente que no se se acomodo o alguien se recargo contra el equipo no se va a interrumpir la música ok es como la barrita de de señal en un móvil ok la señal de un móvil de más máxima va a ir bajando bajando cada vez que reciba un impacto esa señal va a ir bajando 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 hasta que ya no tenga nada llega a cero entonces se va a interrumpir pero eso sería en el caso que uno esté intencionalmente golpeando impactando el equipo o sometiéndolo a vibraciones ok entonces bueno eso es prácticamente a grandes aquí rasgos este equipo ya tomando en cuenta que el estético está muy bien todo el equipo la verdad se ve muy bien tiene un diseño muy bueno y pues la verdad está muy suave esta parte que ven ustedes como así como si fueran turbinas de avión como cuetitos va a ser bastante bastante como dicen el paro va a ser muchísima ayuda porque a través de ellos vamos a poder apreciar mejor el refuerzo de bajos el famoso megabass ok entonces esa característica que tiene esta radiograbadora o bueno este reproductor de discos compactos es precisamente que tiene la salida de bajos bastante bien lograda ok entonces bueno el nivel de volumen máximo a veces preguntan en este caso es de 10 puntos cuando tú lo pones a 5.3 o bueno el 5 y las 3 rayitas casi llegando al 6 es un nivel prácticamente que ya se está escuchando alto quiere decir que cuando llegas al 50 55% de su nivel ponle un 60% ya estás escuchando muy fuerte la música y con una presencia de abajo muy pero muy alta ok vamos a hacer la prueba también de sacar la salida de audio e ingresarla a través de cable auxiliar por la salida de audífonos en nuestra radiograbadora que tenemos aquí en la repisa es una radiograbadora que bueno malamente le he hecho como que mala publicidad pero pues bueno es hay que decir las cosas como son es un equipo que realmente Sony Sony sacrificó lo que es la calidad de audio de bajos todo lo que tenían estos equipos bastante precioso en términos de audio por lo que es la conectividad lo práctico de usar los USB el Bluetooth este MP3 etcétera etcétera ok entonces miren acá está la radiograbadora donde vamos a conectar nuestro equipo ahí está el cable es el auxiliar entonces la radiograbadora que acaban de observar en la repisa tiene nivel máximo de 30 31 ahorita están 25 puntos y vamos a hacer una comparativa de cómo se escucha este equipo estando a su capacidad al 50% contra casi casi al 100% que sería unas este sería casi los este a solo 5 puntos de llegar a su máximo ok bueno entonces vamos a conectar aquí el adaptador de corriente directo aquí tenemos la terminal que es con centro amarillo aquí muy parecido a lo que son los Wallmans hagan de cuenta que van a tener con este equipo un reproductor Sony Wallman pero amplificado hagan de cuenta es eso ok un reproductor Sony Wallman amplificado ok bien entonces vamos a encenderlo ahí está mira está encendido y ahí están los dos LEDs que les había mencionado el rojo ya encendido y el verde indicando que la protección electrónica antiimpactos está activa ok efectivamente no hay ningún disco compacto al interior ok no hay ninguno ahí lo pueden ver está vacío ok vamos a ir de lleno de lleno de lleno a lo que es la reproducción de los discos ok para no hacerla tanto de emoción y al final vamos a dejar la cuestión de la sintonización de radio en ambas bandas ok tenemos un disco grabable que ya tiene música este es un CD CDR ok entonces vamos a hacer las pruebas con E ok siempre presionar donde dice Open Close Push ok ya en este caso ya lo detectó rápido 19 tracks 78 minutos 11 segundos ok por ejemplo la protección electrónica mira ahí está activa la voy a desactivar ahí se apaga el LED verde y otra vez está activa ok vamos a cambiar lo que es el modo de reproducción también en este caso vamos a ir a Mode y ahí aparece repetir el primero repetir todos aleatorio conocido como Shuffle Shuffle con repetición el programado programado con repetición modo normal lo vamos a dejar en Shuffle ahí está sin repetición entonces miren el nivel máximo que da este equipo mira cuando llegas aquí a 5.3 pues si tú lo quieres ver así ya es un nivel fuerte si llegas aquí a 6 6.2 también es fuerte el nivel ok entonces dijimos que el máximo nivel son 10 puntos ahí están 10 puntos vamos a bajar otra vez más o menos donde estaba 3.3 ahí lo voy a dejar ok ya estamos en modo aleatorio y le vamos a dar playback va a escoger una canción al azar ok notes en inmediato el incremento de ese punch que tiene ese golpe fuerte grave muy perceptible ok igual podemos quitar el megabass y vamos a ver que onda ya no se va a escuchar tan fuerte el punch ok vamos a escoger otra canción al azar ahí está vamos a dar playback bien suave que se escucha el bajo la verdad otra canción ok vamos a hacer la prueba de impacto y 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 ok ya ven que no se brinca para nada pero si uno está constantemente golpea y golpea y golpea el equipo va a llegar un momento en que si se va a brincar la música recuerden que es protección electrónica pero por cierto tiempo no nos dice exactamente cuanto es el máximo de tiempo pero así funciona la famosa ESP vamos a darle stop vamos a quitar la protección electrónica anti impactos ahí está apagada mira el foco verde ya no está aquí si está activa y ahí está apagada vamos a darle playback otra vez que escoja una canción al azar bajamos un poquito aquí el volumen ok vamos a adelantar más segundos y por ejemplo vamos a darle playback y le vamos a golpear intencionalmente van a ver la diferencia que ahora sí se va a cortar porque esta vez se activa la protección y le vamos a darle vamos a adelantar más excelente la calidad vamos a ir con otro track vamos adelantando segundos vamos a ir con otro track ok otro, el último adelantamos continuamos ahora vamos a sacar el audio vía cable auxiliar y lo vamos a lanzar a la radiograbadora que está en la repisa ok, ahora vamos a sacar el audio vía cable auxiliar y lo vamos a lanzar a la radiograbadora que está en la repisa orientada a lo que es conectividad como lo es el bluetooth, el usb, mp3, etc. etc. y que además no tiene una excelente calidad de recepción de bandas como lo tiene este equipo y otros que son inclusive más antiguos ok vamos a escuchar donde se quedó la música ok ahí por ejemplo el volumen de la radiograbadora que está en la repisa la radiograbadora de su máxima capacidad de 30 puntos está 25 puntos o 25 niveles nivel 25 y esta radiograbadora su máximo nivel hasta ahorita subiéndolo a 7.3 mira, vamos a hacer un acercamiento 7, volumen 7 y las 3 rayitas y aún así la radiograbadora de la repisa no le llega para nada, para nada lo que es la calidad de audio que ofrece este equipo sigamos o sea, alcanzamos a escuchar los medios, los agudos, pero el bajo prácticamente está muy débil ok vamos a desconectar el auxiliar ok y vamos ahora a escuchar el nivel de este equipo ok bajamos a 5.3 ok esto quiere decir que prácticamente la mitad de su capacidad fácilmente eh desplaza o derrota a la radiograbadora que está en la repisa que es esta ok entonces la verdad eh en términos de frecuencias graves en bajos esto es un equipo bastante bastante robusto se escucha perfectamente el bajo muy ese golpe muy bien logrado no este no es que retumbe y haga un estruendo horrible sino que eh tú escuchas el golpe grave y se escucha bonito se escucha eh pues muy muy envolvente ok y bueno como digo eh la radiograbadora o el reproductor este eh de discos compactos está solamente ahorita a a nivel 5 5 y 3 rayitas más ok entonces es bastante bien logrado lo que es el el bajo ok y a pesar de que la otra radiografadora tiene casi casi su máximo y ayudándole todavía con el nivel de volumen de este equipo ni así logra derrotar lo que es la calidad que ofrece este equipo ok estamos hablando una radiografadora que fue fabricada entre el dos mil al dos mil tres aproximadamente ese es el rango de época de de los años de estos equipos y el otro que está en la repisa es aproximadamente un dos mil entre dos mil diecisiete diecinueve ok más o menos por ahí van los años ok entonces como les digo sony malamente sacrificó lo que es la calidad de del bajo por por la conectividad de la comodidad del bluetooth del del usb etc etc generalmente esta radiografadora la que tengo en la repisa yo la uso pero para lo que es eh lanzar el audio de una tablet y escuchar algo alguna serie alguna película está recomendable pero para poder lograr algo como lo que logras o consigues con este equipo no puedes lograrlo con el que está en la repisa ok bien entonces dejamos por un lado lo que es el formato cd y por último vamos a pasar a lo que es el formato bueno la banda de radio AMFM ok vamos a dejarlo aquí a 3.3 y vamos a presionar bueno mira aquí ya saque el disco y efectivamente dice no disc ok ahora vamos a ir a banda estamos en FM ahí está ahí está le vamos a bajar todo el volumen y por cuestiones del copyright en FM solamente vamos a recorrer algunas estaciones ok vamos a ir hacia atrás a ver si hay música ahorita la quitamos ahí está y es un documento avalado por la Secretaría de Educación Pública en el cual ya se puede ostentar que sabe hacer esa actividad mira aquí lo importante Fernanda y Sergio es que sepan que nosotros trabajamos con todas las industrias y trabajamos en conjunto por ejemplo aquí ni siquiera llegamos al nivel 5 y ya escuchamos fuerte el audio ok vamos a darle modo modo estéreo y de modo estéreo brincamos a modo mono aural por eso aparece la palabra mono ahí está mono subimos que acredite claro esa competencia pero y si me falta saber algo a lo mejor llevo 10 años haciendo y me falta algo para cumplir con los que ustedes solicitan que sus eso es la capacitación nosotros no es por grado sino por competente o no competente cuando tú resultas no competente ok vamos a ir a la estación hay que mostrar también y hacer énfasis en que la antena como pueden ver acá al fondo aquí está la antena mira está guardadita y aún así logra tener muy buena señal ok cosa que tampoco vas a poder lograr con el otro equipo de la repisa porque el de la repisa incluso tiene la antena extendida en este momento y se batalla para poder sintonizar entonces a ver vamos a ir otra vez subirla subirla ok si dejas presionado el botón ya sea hacia abajo o hacia arriba va a entrar el modo ahí va a entrar el modo búsqueda y va a detectar las estaciones que más o menos tienen mejor señal y se queda ahí ahí está ok convenios con diferentes instituciones vamos a pasar a AM lo mismo vamos a darle hacia abajo y que empiece a buscar las mejores estaciones o las que tengan mejor recepción calidad de señal que nuestra voz canta y 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 ahí está volviendo otra vez Con el botón de stop salimos de radio Ahí está Y volvemos otra vez a CD Donde obviamente dice que no hay disco Lo cual es cierto Ok, Okiroc No hay disco, es correcto Vamos a apagar el equipo Y efectivamente ahí lo pueden ver Es una radiografadora que la verdad A mí en lo personal me ha fascinado Me ha encantado mucho Y puedo recomendarla con 5 estrellas Yo le daría hasta más Porque el bajo está demasiado bien logrado en este equipo De todos los equipos que se han demostrado aquí en el canal Los que pertenecen al tipo radiografadoras Radiografadoras Podríamos decir que este Al igual que otro que trae una bocina al centro Iluminada con azul Otro que es plateadito Un diseño más No tan atrevido como este O como el otro que acabo de mencionar También es un muy buen equipo Estamos hablando del CFD-S01 O S05 No recuerdo exactamente Pero más o menos por ahí anda Ok, todo plateado Es formato CD-Cassette Y también ofrece muy buena calidad Pero prácticamente de entre todos Yo creo que este es uno de los mejores Si no es que el mejor En cuanto abajo Ese es uno de los que mejor experiencia abajo He tenido hasta ahorita Ok Y pues bueno El adaptador de corriente directa Va como les digo Incluido Es original Y está bastante sobrado En términos de amperaje Ya que pues ofrece 0.9 amperes Ok O sea Salen los 9 volts Y a una capacidad de corriente De 0.9 amperes Es decir 900 miliamperes Las personas creen que Que pueden tomar Un adaptador de corriente directa Y con que diga 9 volts Y ya con eso Va a levantar el equipo Pero no es verdad Tiene que ser un amperaje El requerido El correcto Porque si es un amperaje Muy bajo Lo que vas a Lo que vas a lograr Es de que solamente Va a tocar hasta cierto nivel De volumen Pero cuando tu le pidas Más potencia Ahí el equipo Hasta se puede apagar Porque ya no va a resistir El adaptador de corriente directa Ya no va a poder soportar Esa exigencia De potencia Entonces En este caso Como es 0.9 amperes O 900 miliamperes Es bastante Bastante sobrado Para poder Aguantar un equipo De la potencia Que ofrece Pues un dispositivo Como este Ok Entonces Pues bueno Ahí lo tienen Es un equipo Que la verdad Lo recomiendo Muy pero muy Altamente Este Bastante recomendable Muy suave El diseño El concepto Y pues bueno Que esta en este caso Funcionando De manera Perfecta Ok Sus bocinas Al interior Esos conos Naranjas Vas a ver Bastante Muy agradable Ok Ahí lo pueden ver Ok Y lo puedes Llevar así Como De su mismo Parte frontal Te sirve como Manija Y ahí esta Sin problemas Mira Ahí esta Todo muy bien Todo entero Ya en estos tiempos Es muy difícil Encontrar equipos Que estén En estas condiciones Que funcionen Sobre todo Ya es muy difícil Hallarlos Ok Entonces bueno Ahí lo tienen Equipo Reproductor de discos Compacto Sony Totalmente funcional Muy buena Estética Que tiene A pesar de Tener una antigüedad De prácticamente 20 años Si no es que Un poquito más Ok Bien pues ahora si Llegamos al final De este video Si les gustó Si les fue de utilidad Por favor Apoyen con un like Comenten Suscríbanse Compartan Y estén al pendientes De nuevas actualizaciones Los invito A que lean Las descripciones De cada video Y si les interesa Algún producto Búsquenlo Con el título Que aparece En el video En la tienda En la eShop Y si en la eShop Aparece Significa que todavía Está disponible Y pueden Ordenarlo Pueden hacer Su pedido Respectivo Y con gusto Se lo enviamos Ok Entonces Bueno pues ahora si Llegamos al final Yo soy Gus Wacker Me despido No sin antes Deseándole Que tengan Un excelente día Y muchas gracias Por su valiosa Atención Que estén muy bien Todos ustedes Nos vemos Hasta la próxima Bye bye